Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo una nueva solución al problema de la cámara que se mueve A ver vamos a ver en este caso nos vamos a meter a la cámara Y como podemos apreciar, déjame subirle el brillo Ok, como podemos apreciar ahí tiembla la cámara, miren Tiembla la cámara, no importa si lo pongo en fotos o lo pongo en video Se nota claramente como tiembla la cámara Les había traído anteriormente una solución a este problema que sigue estando buena esa solución Solamente siento que esta es una solución más fácil, más práctica sin que tengas que hacer nada Lo único que tenemos que hacer es comprar un imán que venden en las papelerías Como ven aquí tengo el imán, este imán lo venden en las papelerías, en cualquier papelería del mundo lo venden Vale 3 pesos mexicanos, 3 pesitos, 5 pesitos máximo Pero este es el más chico y vale 3 pesos Así es que solamente te gastas 3 pesos y no tienes que andar buscando imanes Lo único que tenemos que hacer es checar dónde está el imán Cuál es el lado que pega, miren por ejemplo ahí es el lado que pega Si nosotros lo volteamos del lado se vuelve a voltear, miren Ese es el lado que pega, si lo volteamos Se, se, miren ese lado no es, este lado no es, ok Fíjense el lado que es el que pega Entonces vemos que el lado que pega es el lado que tengo limpio Que en este momento está limpio Y el lado que no pega es el lado sucio Ya te identificas como, bueno pues Te vas, no sé, a un material y lo pegas Y si de ese lado se pega, ese es el lado bueno Si lo pones del otro lado, del otro lado no debe de pegar tanto Como el lado original, ok Entonces, ya que tengamos el lado que es, que es este Vamos a ver cómo sigue temblando Ok, la solución es muy sencilla Vamos a identificar dónde está la cámara En este caso la cámara está de este lado Como vemos aquí está la cámara Entonces damos la vuelta y la cámara está aquí La solución que te traje, la solución anterior Era arreglando algo de aquí Pues esta vez, así sencillo Si tú ya vas a tomar la foto, súper sencillo Solamente el lado bueno del imán Colócalo arriba de la cámara Que en este caso la cámara está aquí Lo vamos a colocar aquí arriba Solamente lo vamos a colocar A ver, a ver, a ver Ah, ok Tenemos que colocarlo del otro lado Más bien, el lado bueno Miren, el lado bueno O sea, el que pega bien Va hacia, hacia arriba Ok Y el lado que no pega también va hacia abajo O sea, va al revés Tú chécale cuál, cuál Si ves que lo pones así Y se recorre Ese lado no es Si se recorre Ese lado no es Entonces Es el lado que no recorra Entonces lo ponemos Miren, ahí se queda Si lo dejamos ahí Ahí se queda No se cae Y miren lo que pasa ¿Vieron? Lo único que hace es retener al imán Para que no se esté moviendo Vamos a ver la foto A ver Ahí está la foto Quitamos el imán Y se empieza a mover ¿Ven? Nuevamente colocamos el imán Y hacemos que se deje de mover ¿Por qué? Porque detiene a los imanes Si se empieza a mover poquito Nada más Muévele aquí alrededor Para que detenga a los imanes Y una vez que detiene Los imanes Que no se estén moviendo Y miren Puede hacer enfoques Porque muchos me decían Que no podía enfocar Miren Como hace el enfoque Y quita el enfoque Y con eso Solucionamos el problema Así Tomas la foto rápido Si tiene que estar parado El imán no se cae Miren No se cae el imán ¿Ok? Y ya Lo quitamos Y va para el bolsillo Este imán Y seguimos utilizando El celular como si nada Y no ensuciamos La cámara de la parte de atrás Una vez que se limpie Miren Voy a poner video Para que vean ustedes En grande como tiembla Pongo el imán Deja de temblar Y enfoca Tiembla hasta que enfoca Miren Lo quitamos Empieza a temblar Lo ponemos aquí encima Y deja de temblar Nada más Cuando enfoca Es cuando va a temblar Miren Si empieza a temblar poquito Solamente hacemos esto Y deja de temblar ¿Ven? Miren Ya no tiembla para nada Y bueno Esa es la solución Que te traigo Es Ya tengo otra en el canal Como te digo Te dejo la tarjetita arriba Si tú quieres ver La otra solución Que es muy parecida a esta Y pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye